¿Qué es el proceso electoral venezolano? ¿Y le están informando a la gente que...? Sí, ya se está reactivando nuevamente el servicio. El técnico de soporte estaba pendiente, la gente del CNE estaba pendiente. ¿Cuál ha sido más problema? ¿Con la gente mayor? Bueno, la gente mayor ha pedido su asistencia y han pasado. Como regularmente se hace todo el proceso. Pero sí, al detalle de pulsar, ahí es donde la gente tiene un pequeño equivocación. Cuando la gente pulsa para seleccionar, es allí donde hay la pequeña equivocación por el grueso de la línea en seleccionar todo y el grueso de cada dedo. Pero la gente ha votado y hay bastante participación. Hay personas que tienen rato esperando en la cola y no se han ido. O sea, que la gente quiere participar. Como todas las elecciones dentro del proceso, sobre todo este proceso tan democrático. ¿Y ustedes qué piensan? Todavía no he votado. Estoy esperando para votar. Ya saben cómo. Todavía no hemos votado, pero vamos a votar. ¿Todo le parece chévere? Sí. ¿Está bien funcionando bien? Sí, bueno. Es verdad. La gente tiene que aprender, o sea, buscar información para que no suceda todo el caso. Bueno, llamamos a todos los habitantes de aquí de Juanvive Suriá y de la Gran Caracas y de todo el país para que vengan a votar, ya que es un deber y un derecho de todos ciudadanos venezolanos de ejercer su derecho al voto, más en este momento en que el país está en un proceso de transformación hacia una sociedad más ruta.